Y bueno de tal, los saluda Duxativa y acá seguimos en Huevón Craft Parte 3 con mi querido amigo Coto Motrix ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Aquí en Coto Motrix y aquí estamos de nuevo, seguir aprendiendo de Minecraft, coño Esta mierda, bueno no se olviden que Duxativa está empezando la campaña, ayudemos a que Coto se bañe Así que lo que tenemos que hacer es ir a su canal y en su último video es poner Coto Bañate Y automáticamente creo que Coto se va a bañar, se va a peinar y bueno pues va a salir limpio, ¿no? Ok, ok, bueno después de eso, vamos a empezar Duxa con otra lección más, vamos a hacer un horno y a minar, coño A minar, que ya vas a dar caminas como las argentinas Vamos por la madera, ¿no? A ver, júntate madera, perdón, a ver si te acuerdas un poquito de la carta y todo el rollo Bueno, supuestamente la tenía que hacer con el hacha, pero la espada más rápida, vale verde Sí, 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 corta bien también la pinche espada Soy jardinero ¿Cuántas maderas necesitamos? Unos 10 nada más Oye carajo, tengo como 44 acá maderas ¿44 maderas, tibes? Sí, lo que me sale acá, a ver, déjame el inventario ¡Ah carajo, ya me aprendí! Tengo 13 Ok Ah carajo, con esa misma está tu mesa de trabajo, que estaba haciéndola otra vez ¿Quieres? Ah, mi mesa de trabajo, puta madre, a ver ¿Quieres que una garita? A ver Ahí como saltaba, con el espacio, ¿no? Con el espacio, con el espacio Ok, queda una mesa de trabajo, a ver, puta madre Simón, Simón ¿Tienes un pico de pura casualidad para ya no hacer más? Eh, puta madre, es que no estoy familiarizado con los... No, no tengo ni un pico, tengo una espada de piedra Ok, entonces haces una mesa de crafteo O de trabajo ¿Cómo te sientes? Y te va a hacer un pico de madera Y vas a traer la... La piedra que está allá abajo, esa que descubrimos de aquí Placa de presión, vale, vale, vale Ah, me acordé, carajo A ver, vamos a ver si es cierto A ver, mira, no, piensa que no te pide ayuda, bueno, eh, mira Varios comentaron que te enseñaran como si fueran los... los... teclados numéricos Ya La posición que está, que sería más sencillo así Y yo creo que sí, de una parte está... tienes razón Vamos a ponerlo en práctica, a ver si así te puedo ayudar mejor En forma de T, en forma de B, en forma de E Claro, claro A ver, señores, ya hice la mesa de crafteo ¿Y ahora qué tengo que hacer? Derecha, sobre la mesa de crafteo Ya, ay puta madre Ya Esa es madera que tienes, la pones una sobre otra para sacarlos los palitos Ay, ay, la puta, a ver ¿Y cuántos palitos quieres? Ah, por lo menos, los cuatro que están ahí está perfecto Cuatro nomás, ok Ah, ya tengo once palitos Ok Ajá, ponlos en línea, línea vertical En la mitad, en la mitad, en la mitad, hay que vertical y horizontal Jajajaja, hijos de la vez Bueno, en línea, en línea vertical Uno sobre otro y arriba, horizontal, tres de madera Puta, me huevea con horizontal y vertical Ah, por la puta madre Ok, ok Imagínate, vamos a usar el pad numérico este Ya Siete, ocho y nueve va madera, de las placas de madera Ya Y el cinco y el dos lleva palitos Oye Oye Así es más sencillo Por la puta madre, a ver Jajajaja A ver Putos palos de mierda, a ver Ya Madera Ok Ya, tengo un pico, bien Dame el pico, basura Ok, tengo el pico, salgo de esta mierda Para no hacerlo ocurrir Y ahí ahora Ok, agarra, agarra piedra de ahí Agárrate ocho Ocho de ahí abajo Ocho de piedra nada más, ya Allá abajo Piedra, ¿no? Aquí abajo Piedra, ¿no? Simón, Simón, de la piedra esa de Puta, después, a ver Vamos, carajo, piedra Ocho, no te vayas directamente hacia abajo Porque te puedes caer en sobre de algo Oh, ya Jajajaja Este para acá, tío Ay, con la puta madre, a ver Y no se olviden de la campaña Que cuento se bañe Live favorito Se inscribe ahí Jajajaja Oilo, oilo A ver Vente, vente Oye, ¿de dónde chucha estoy, güey? A ver Aquí está atrás, mira Mente la mesa, la mesa de crafteo, ¿no? Y vas a hacer un horno ahorita Es lo esencial Un super horno A ver Ay, huevea Ay, huevea ¿Cuánta piedra tengo? A ver Tengo un montón de piedra Bueno, roca No sé si es la que no sale piedra Pero bueno Roca, pues No No, pero una piedra Y otra cosa, una roca, pues No mames, abuelo Claro, claro No mames No mames Ok ¿Y ahora qué hacer? Ok Berta, vamos Ay, mira Muere, Héctor Leal Muere, basura Héctor Leal, Héctor Leal Se fue a hacer un videoblog A ver, sigamos Que siga, güey Ok Sobre la mesa de crafteo Vas a poner alrededor Lo que es el 1, 4, 7, 8, 9, 6, 3 y 2 De roca Y te va a salir un horno No sé si diga en español horno Aquí no sale con eso Ahí está bien, ahí está bien Horno A ver, es 1 Alrededor A excepción del 5 Al 5 no le pongas piedra Ok ¿Si se te hace más fácil así o qué onda? Sí, sí, sí Nada más de así, güey A ver, ya tengo un horno Microondas No, no hay microondas, Simón Ahora ponlo donde gustes Es casi igual que la mesa de crafteo Ya Este, es Se puede decir que es el mismo género de utilidad No, la tiraste Ajá, ponla sobre un Ya, ahí está Muy bien Ok A ver, pon un pedazo de madera sin extraer Un pedazo de madera Esta madera que está aquí Esta que está aquí Ya Te doy uno, mira Pon la parte de arriba En el cubito, en el espacio En el cubo de arriba Y las que están extraídas Estas placas de madera Ponlas abajo Y la otra ponla arriba La que está, este Sin extraer La cortaste Ahí está Ah, güey Wow Y qué se hace Se hace con esto Se hace carbón Carbón Qué, para parrillada Se hace como brazas Ajá Se, como cuando haces brazas Ya Entonces vas con un palito Ese carbón que está ahí Lo pones sobre el palito Y se hacen antorchas Ese carbón En un palito Te lo metes por el culito Y vas a ver Ok Sí, va Sí, va A ver Ya, por la puta madre A ver Ya, necesito un palito Y Y arriba del carbón Ajá Como si hicieras así Como un cerillito Algo A ver Qué asco A ver A ver No, no, no Sobre, sobre Tu crafting Tu crafting Nada más apresar la E Y donde dice Crafteo Ya Ajá Ahí le pones ¿Cómo dice? ¿Cómo se dice? Crafteo En español Maldito sea A ver Puta madre No sé cómo se dice Güey, ¿cómo sale esta mierda? Yo ya no puedo craftear Bueno No, no cambia de lenguaje A ver Español Español Peruano ¿Dónde está? Español peruano Oye, pero ¿cómo mierda? Ya no me sale el puto La puta que la parió Maldito Maldito horno de mierda A ver Ahí sale, ¿no? Sí Donde dice Fabricación Ahí pones el palito Donde dice fabricación En el En tu inventario En la E Ya Le pones El palito abajo Y el Este Y el pedazo de carbón arriba Para hacer las antorchas Ay, fabricación Pensé que era el puto horno Sí, sí, sí No, 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 no Ay, güey Ok, ya tengo ya ¿Ya listo? Entonces ya Tráete las antorchas Para acá Y vamos a minar una vez Para que la gente No se aburra Y diga ¿Qué pedo? Claro ¿Listo? Ya listo Vámonos Vámonos Por el mismo hoyo Que hiciste este de aquí Vente Por acá ¿Quieres que bajar? Todo el puto Sí, sí, sí Vamos a bajar Si quieres Ve poniendo antorchas Mientras Porque está medio oscuro Y ya cuando Cuando subes los videos Al YouTube Se ve más oscuro todavía Así que Ay, no mames Tío, vente Mira, esta roca que ves aquí Duxa, aquí abajo Ya Pon la antorcha En donde Cualquier cubo que veas alrededor Con la derecha Derecha Click derecho Ahí está A huesos Mira, esto es carbón Duxa Con el pinche pico Extraelo Dale Es como el mismo Que sacaste de la madera Pero ese es Este mineral Se podría decir Como los Los chilenos ¿No? En Chile Que se quedaron Atrapados En los minos de carbón Ah, chicha Ah, ¿Sabías eso también? Que se quedaron atrapados Sí, bueno Nos podemos quedar atrapados Aquí, coño Ah, carajo Bueno, pues es normal Pues, ¿no? ¿Qué es lo acostumbrado? Sí, pues sí Bueno Hay que tratar De avanzar juntos Por aquí O me voy a decir Que me gustes Para enseñarte Todos los minerales Somos excursionistas Una trochita Ah, huesos Simón, sin montura Lo dale, nene Ay, güey Ay Perdón, perdón Coño Un picotazo Pensé que era una rata Es que pensé que era una rata Dije, puta No, ahí vas tú Hay ratas aquí también Ay, no, mami ¿En serio? Sí, hay ratas Neta Ay, bueno Que mataba Que pongan los suscriptores Para que no creas Que te estoy trollando Que hay ratas también Que te pongan ¿Cómo se llaman? Neta, neta Y no se olviden Campaña Pensé que era una rata Ahora pensé que era una rata Es una rata cochila No, no, no No se olviden La campaña Que corto Y la ducha Dame, tío Ok, vamos Está súper, súper Hasta abajo Todo esto Ya Ya Esto que ves aquí Es graba Esta madrola de aquí ¿Qué es eso? Esta Ay, pero se va Se dice que graba Tiene utilidad Puedes hacer este Traer como pedazos Filosos de piedra Ya O con filo Mejor dicho Con filo Para hacer flechas Y para hacer enseñadores Para eso sirve ¡Coño! Ah, perdón, perdón Me estoy quedando una rata Ok Vamos a ir avanzando De dos aquí Porque si no Nunca vamos a llegar Hasta de abajo Está súper, súper alto Ay, güey Ay, güey Mira, una mina Una mina Un suerturote Encontramos una mina ¡Mé, mé, mé, rápido! Ay, ay, ay ¿Y eso? Pene verde Mira, esto que está aquí abajo Es hierro ¿Estaba acá? Súper hierro, sí, güey Esto parece semen, güey Una vez Estráelo con el pico No, con el pico De piedra que tienes Ese no Ese no lo vas a poder Extraer con ese No tengo pico de piedra Sí, sí, te di uno No, sí, sí, sí Lo vi, lo vi Ok Con ese solamente Porque si los traes Con la Con la De madera Lo echas a perder O sea que tiene su Su Su, este Secuencia esto Y ya con ese material Puedes traer Materiales como el diamante Más fácil Bueno, de hecho Sí lo puedes extraer Con eso nada más Vente para acá Que levantamos Por el chorrito Este ¡Yupi! ¡Qué puto! Vente, vente Sobre el Coño, coño ¡Ah! Un bachita ¡Ay! Ok, se escuchó Una araña Una araña ¿Por qué Si me vienen Todos los mobs Y no al Duxa ¿Se han dado cuenta A esos chavos Que todos me atacan A mí? Maldita sea Es que yo me baño ¡Ah! ¡Se vato loco! Campaña Que cuando se bañe Tiene que tener Un video Coto bañado Y peinado Con el pelo corto ¡Ah! Ven, ven, ven Ven, rápido Súper rápido Ok, ok, ok El Duxa Tiene Súper 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 Su arte Encontramos diamantes Duxa Uno de los materiales A ver, tienes Tres antorches Por ahí Yo no traigo nada Ah, perfecto ¿Tres madera? Sí Ok, haz una Crafting Tebo Te voy a ayudar A traer ese diamante De ahí ¡Ay, güey! Duxa En el tercer episodio En cuenta diamante ¡Qué rollo! Ay, puta madre La tibé Crafting Tebo Crafting Tebo Ya, ponla tuya A ver, échala Échala Ponla donde me gustes Y yo, este Ahí está Ahí está Voy a hacer un horno Súper mega rápido A ver, tú a lo Tienes el hierro El que Trajiste del suelo Ponlo arriba ¿Encima del horno? Ajá Encima, sí En el horno A ver Arriba, ¿no? Sí, sí, sí En la parte de arriba Ahí está ¿Tienes palitos ahí? ¿Preparados? Claro A huesos Te vas a hacer un pico De hierro Un pico de hierro Y con ese pico de hierro Vas a tener ese diamante Lingote de hierro Ajá Con tres Necesitas tres Y solamente En vez de que sean Los de madera O la piedra Ya Vas a poner el El pinche hierro Si la forma No la forma No cambia A ver Necesitas tres Ya está Mira Tres Ya Ya no A ver Ya está Y ahora ¿Qué hago? En la mesa de crafteo ¿No? Ah, la mesa de crafteo ¿Hasta el pico? Ya ¿Pico de qué? De De hierro Con hierro Con hierro A ver Era así No me equivoco Esta mierda Simón, ya sabes Ya sabes Como una T Como una T Coño ¿Cómo es la mierda Del hierro, huevón? Graba Roca Roca Carbón La pura Los lingotes de hierro Oh, no, no Es que no lo agarraste Estaban en el horno Ten Estaban atrás Ahí está Ahí está Eso el lingote Lo tenías que traer El pinche horno Lo que hace Es que funde la piedra Y extrae Extrae nada más El puro metal Eso se hace Con el Con el hierro Y con el oro Nada más Sí, nada más Ok, pico de hierro Perfecto Ahora pica El diamante ¿Ya lo tienes? Pico de piedra Pico Vente pinche Pico de hierro Ok No, güey Nada de esto Pero vamos a ver A ver Ahí está Abajo de ti Súper diamante No, no, no El diamante está Atrás de ti Ese es obsidio No vas a poder Quitar esa madre ¿Ese de acá? Atrás, atrás, atrás Abajo Eso es esto que se ve Ándale Ahí, güey No, no piques todo Agájalo, agájalo Antes de seguir picando ¿Que se desaparece la hueva? Sí, sí Ahora hazte una espada De diamante Eso me lo hago en la mesa, ¿no? Sí, bueno En la mesa de crafteo Ya sabes Un palito Y sobre el palito Los dos que agarraste de diamante Ya tienes tu Súper espada de diamante Es bien súper poderosa Es la más poderosa Que puede haber en Minecraft Encontrada por el Duxa Aquí, ¿verdad? Ya, ya tengo la espada de diamante Y verde todavía Qué maricón, güey Ay, coño ¿Cómo lo ves al Duxa Con su espada de diamante? Ya ni yo Mira, tengo parada Mira, tengo parada No, eso te quita un chingo de sangre ¿Y ahora cuánto nos vamos? Ok, vamos a seguir buscando De este lado Mira, con tu pico de hierro Aquí encontré algo chido también Mira Encontramos lápiz azul Tráetelo, tráetelo, tío A ver, chavos Estaba pensando con el Duxa Empezar un mapa de supervivencia No sé si ¿Cómo ves Duxa? Ya para tener retos Creo que sí Ya estamos aprendiendo Sí, sí, sí Mira, mira Esa es agua Agua de De Acá te puedes bañar ¿Naranja? Agua de naranja, güey ¿Neta? Ojalá, no me creo Si es agua de naranja Es como atole, creo ¿Alrededor de esto es lava? Alrededor de esto luego Suele haber diamante Ya Así que sería bueno Pinar un poco por acá Tú mina, tú mina, nene A ver De este lado Piru, 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 piru A ver, negro Ay, diamante, diamante Solamente un otro hierro nomás Porcajera, se ha falta A ver Por aquí Ay, güey No, una cosa le digo A la gente Si tú quieres cagar negro A la gente que quiere cagar negro Coman Coman mucho hierro Es un secreto que les digo No, en serio Hay pastillas de hierro Y si tú tienes pastillas Cagas negro Un tip que les digo a la gente Si quieres hacer una broma pesada En su casa O sea, como las pastillas Que le dan a las personas embarazadas Ajá Se hacen cagos por eso Claro Mira, te ha puesto Tomate pastillas de hierro Por dos días Y vas a ver que tu caca sale negra Jajaja, ¿neta? Neta, güey Sí, enfermero Mira, mira, mira Lo que encontré Ven, ven, ven A ver Esta es la famosísima Redstone Pícala Con el de hierro Pícala, pícala Ya Eso rojito que sale Es redstone Eso sirve para hacer Circulitos Y muchas cosas Más avanzadas Como Un reloj Un, este ¿Cómo se llama? Una brújula Un pene Un pene rojo Estamos aprendiendo Cotomotro 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 Vamos siguiendo a minar De este lado para abajo Quiero que Que veas La La piedra madre Que le llaman La famosísima La piedra madre Que esa piedra es inirrompible Entre comillas Porque si se puede romper Pero Usualmente se limita Pues de la profundidad De Minecraft Es esta de aquí, mira Otras antorchas No trae nada Ah, ya ¿Cómo hago las antorchas? ¿Cómo las haces? Demos la idea Ajá Aquí tengo yo Esta madrana El carbón ¿Cómo la voy a hacer? Se pone Ah, pero digo Mesa Si mesa de crafteo Lo puedo hacer, ¿no? No, no, no No con mesa de crafteo Eso lo puedo hacer En tu fabricación Que tienes En tu inventario De dos por dos Un palito Y un carbón, ¿no? Ajá Andale, exactamente A ver No sé para qué mierda Me dan hueso Ah, no es para el perro, ¿no? Hueso Para agarrar los perros Vale, vale, vale También sirve como bono Para las Ciertas plantas O para la mayoría De las plantas Mira ¿Ves esa piedra Que está abajo? Eso no se puede quebrar Por nada ¿Y eso? Por ese límite Del mapa Se podría decir Ya hasta ahí llega Ah, chinga Estamos en lo más Más profundo Mira, más hierro Mira Ahí hay este ¡Ay, la lava! Coño, coño, coño Tápale, tápale ¿Cómo? Tápale, tápale Tápale Se le vio tu lana Tápale, tápale Ay, escucha tu madre La boté, wey, mamá ¡Ah! Ay, la escucha tu madre La lava, la lava La lava ¡Ah! ¡Ah! ¡Pierda! ¡Pierda! ¡Ay! ¡La puta madre! Y sale la mierda ahí ¡Huevón! Entonces, a ti me trató De nadar en la lava No me jodas ¿Cómo chico? Voy a nadar en la lava ¡Huevón! ¿Cómo vas a nadar en la lava? Aquí estoy arriba, wey ¡Ah! ¡Qué mamada! Así es, chavos Entonces, este Eso que vos Que digan Si quieren el El survival, ¿no? Sí Bueno, pues Ya si quieren el survival Pónganlo en los comentarios Esto fue Huevón Craft El canal del amigo Coto Motriz Va a estar en la descripción Para que aprendan La verdad, este viejo Tiene un culo de paciencia Especialmente enseñarle A Duxa A jugar esta mierda Y bueno, pues Coto, algunas palabras Yo antes de irnos Claro que sí Está aprendiendo Muy, muy rápido Duxa Y yo creo que ¿Te está gustando Si o no Duxa? A ver, sé sincero No Ok, pero No, porque la gente Me lo está pidiendo nada más No, porque la gente Me lo está pidiendo Pero vamos a ver Cómo va en el siguiente episodio Pues, ¿no? Así es Bueno, nos vemos Hasta la próxima, amigos Ya saben Like favoritos Ayuda demasiado Y nos vemos Y bueno Antes de irme Si me está gustando Pero vamos a ver Si en el siguiente episodio El Coto Motriz Me convence Pues Y ya se olviden Campaña Que el Coto se bañe Vaya a su último video Y después Báñate Nada más Adiós Así que me despido Y nos vemos Chao 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 Chao